Y con más sabor, somos sabor latino, orgullo en cachino Yo te amé sin pensar y descubrí tu amor que me empezó a soñar No sé cómo suelter, con bajar, cuando comencé, porque me desperté Yo luché a pesar, pero nunca creí que podrías bañar Solo quiero que sepas comprender, todo lo que enfrenté Y soy una mujer Soñar y sentir, con tu amor vivir Que me hagas feliz, con tu amor seguir Música Música Llora no se fue, el que un día me hizo llorar Llorando se fue, el que un día me hizo llorar Llorando está, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando está, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando está, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Llorando estará Llorando está, recordando el amor, que un día nos supo cuidar Música Sabor latino y Lady Diaz Música Cinco Colonia y su sabor latino para todo el Perú Mi corazón, nené, mi corazón, nené Mi corazón te amó con gran pasión Mi corazón, nená, mi corazón, nená Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Amarte fue mi error, amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste Se hace tu ser de amar, se hace tu ser de amar Se hace tu ser, si no de mi corazón A nadie más yo no entregué mi corazón Así, jamás Soy el sentido de mi cuerpo, esta pasión Por ti Soy el sentido de mi corazón Soy el sentido de mi corazón Soy el sentido de mi corazón A nadie más yo no entregué mi corazón Así, jamás Soy el sentido de mi cuerpo, esta pasión Por ti Mi corazón, nené, mi corazón, nené Mi corazón, busco tu inspiración Corazón Corazón, nená, mi corazón, nená Tu corazón, no es solo una ilusión Cada una birra Soy el sentido de mi corazón Yo amo Lesenden Me